El primer comandante que nombramos fue Alche, el Che. Teníamos una entusiasmo. Primero lo mandamos de jefe de una columna hacia las vías. Y como era un ejemplo, se me llama oral y ascendencia sobre las tropas. Y se llamó al Che para que se haga cargo del Departamento de Industria. El Che impulsó mucho el trabajo. Tú lo veías, se hacía una combinada, había que ser una combinada del montado en la combinada. Si había que construir él, con una carretilla. Si había que cargar saco él, cargando saco. Verdaderos ejemplos. Esas son cosas admirables. Y cualquier tarea que daba, se entregaba por el entero. Que él tenía mucha vocación internacionalista. La causa del Che triunfará. La causa del Che está triunfando. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina